¿Seguro que quieres que ganemos? ¡Perdonos! ¡Sí, güey! ¡Va, va, va! ¡Qué humilde! ¡Va, va, va! Me late, me late. Suena bien. Suena viable, suena viable. No, no, ¿pa' qué, güey? Pues si estuvo bien. ¿No viste hace rato que nos pusieron un putición en el pico con cuchillo? Y dices, bueno, ese cabrón. Lástima que nomás sirve cuando Última instancia. ¿Eh? Acá están. Es que vienen, acá vienen. Ya estoy rotando. Ya te apliqué. ¡Ay, ya estamos! ¡Ay, ya está! ¡Elevia! ¡Está alerta! ¡No, chingados! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, no, ma! ¡Aaah! ¿Cuántos? No, hacía Viperbait, pero creo que vienen todos Ok, vale que chulo Voy por teleport Esperanza al rete si quieren Tengo una aquí afuera No te pierdas conmigo Enemies Yo lo aguantaré ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos por que te pongas cerca! 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 Cuidame Viene por las amparas ¿Vamos a brincar? ¿Vamos a brincar? ¡Vamos! Camina güey, camina Pico Do va a brincar No, me maro cargado Que pendejo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa pinche vaifer, porca. Jajaja. No lo hago, güey. Están tocadas, güey. Está también la kill, güey. No, la verdad. Ah, mierda. Güey, ¿qué haces hasta allá este vato, güey? Vamos atrás de ti, güey. Jajaja. 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 Push, push, push. Ah, pinche Alex, eh. Porra, güey. Porra, porra, porra. Ay, ¿por qué no cambié de arma? Que estúpido. Aguas, aguas, aguas. Ah, se murió a pico, ¿ah? Porra, ventanas, ventanas, ventanas. Ah, se murió a pico, ¿ah? Porra, ventanas, ventanas, ventanas. Digo, lámparas. ¿Dónde es el espalda, cabrón? No, no, no. Ah, se fue. No, 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 no. No, no, no. Ah, deja tu arma, güey. No hay nadie. 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 Voy a buscar la última. No hay nadie. 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 Chido, chido, chido. No hay nadie. Alguien que vea ventanas. Digo, baños, güey. Ya, ya, ya. Yo veo atrás. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ve limpiando ese camino, güey. Estás en baños, ¿no? Ahí voy a continuar. Chido, chido, chido. Chido, chido, chido. 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 Otro, me grabé. ¡Trasamos! ¡Vente, vente, vente! Ah, me lleva la vida, güey. No me va a dejar revivirlo, güey. No me cubres, güey. No me ha brincado. Está hasta allá, güey. Sí, güey. No me haces. No me haces. No me haces. No me haces. Alguna técnica? No me haces. Pues a trollear es la última, güey. ¡Fal! No me haces. ¡Miralo! Anda fuori, aszo. No! ¿Quién es verdad? ¡Yo tengo un va, ¿a qué? Entramos lo más rápido Pusieron una No, 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 ¿dónde vas? Vamos atrás Sí, ya sabía Buena tentación ahhh ¿lo derrotamos o que hacemos? si, si, vamonos, vamonos, mejor wey cae cheguente p*** lo voy a perseguir aquí creo no, no, no aventó veneno estaba allá si cuídame, la speck no da más cuídame, la speck no da más guay puede revivir a alguien no, pero está bien lejos no, no no un enemigo yo quiero a esa wey monta voy a bajarla no se puede ser no, no se puede estar tranquilo que chum no, 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 no ahí está wey eh wey yo quería otra, otra, otra porque fueran 50